¡Suscríbete! Buenos días, campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres aquí vas, mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das, buenos días, campesino y campesina. Si de él nos alimentamos, si de él bebemos las aguas que él nos proporciona, si de él tenemos las riquezas que tenemos y estamos educando a nuestros hijos, entonces ¿por qué no vamos a pelear por el Catatumbo? El Catatumbo es una de las regiones del nororiente colombiano, es una de las regiones muy ricas en todo lo que tiene que ver en minería, tierras y producción. Por lo tanto, esta región entonces es muy apetecida por muchos intereses y muchos actores, donde encontramos actores como el paramilitarismo, encontramos actores como las guerrillas, muchas multinacionales. Uno de los mayores intereses es la tierra. Es muy claro, después de la arremetida paramilitar, hoy encontramos grandes extensiones de palma aceitera en el municipio de Tibú y municipios aledaños. Entonces esto nos muestra que esa arremetida paramilitar no iba más allá, sino entonces a despojar al campesinado de las tierras para poder entonces que las multinacionales, los grandes empresarios, esos grandes entonces que tenían intereses sobre el territorio, llegaran a construir sus arcas aquí o sus propios intereses. El paramilitarismo. El paramilitarismo jugó un papel importante para el modelo de la década de los 90 al 2000. Tal vez ese desplazamiento que logró romper en un momento el tejido social, también nos llevamos el sueño de volver a organizar nuevamente esta región. Y fue así entonces como en el 2004 se planteó una reunión de todos los dirigentes y dirigentas que jugaban un papel muy protagónico en la construcción de territorio antes del paramilitarismo y que los motivaba entonces ese sueño de mirar este catatumbo hoy a como lo hemos estado soñando todos y todas. Ahí entonces nace el CISCA. Era uno de los movimientos sociales, organizaciones sociales que le permitía al campesino articular, o sea encontrar un campo donde podía expresar su idea, donde podía entonces poner su inquietud, su forma de mirar cómo era que quería plantearse el territorio. Yo le dije, no hablemos de un plan de desarrollo, hablemos de un plan de vida. Entonces el plan de vida ¿qué es? Es donde haya la comida y luchar porque la educación sea una educación de verdad, como la que queremos, que la salud sea a como nosotros queremos, no a como nos la están diseñando. Y de eso se trataba. Cuando ya se logró hacer una reunión, que en esa reunión no estuve yo, pero estaba al tanto, cuando ya se dio el nombre Comité de Integración Social de Catatumbo. Y ahí en adelante pues yo creo que más que todo el fortalecimiento de nosotros y del catatumbo es nuestro proceso. Los procesos hay que quedaros con paciencia. Los procesos no los logran de hoy para mañana, se logra con el tiempo. El terreno hay que saberlo utilizar y pues En un terreno podemos sembrar un cultivo mixto, podemos sembrar maíz, podemos sembrar yuca, incluso pues aquí van creciendo unos aguacates, criollos. También dentro del cultivo podemos sacar o podemos cultivar maderables. Por ejemplo, aquí dentro del cultivo pues también como una forma de reforestar y pues pensarnos en el futuro, pues pensarnos en que los hijos, los nietos tengan un árbol donde luego puedan sacar la madera que necesiten. Pues por eso ahora plantamos aquí dentro de este cultivo de yuca también alrededor de 80, 100 árboles de cedro. Una madera pues que está en vía de extinción y pues es una de las maderas más finas que existe en la región. Uno de los fines es mantener nuestra semilla, continuar con las semillas que nos dejaron nuestros antepasados y pues seguirnos alimentando sanamente. También producimos sin ningún tipo de abonos artificiales, agroquímicos y toda esa situación. El proceso aquí es orgánico, el proceso también es manual, sin máquinas, sin aspersiones aéreas. Pues antes se pensaba que solo se daba plátano, yuca, coca, pero con pimentón también. El tomate aquí, cogimos mucho, mucho tomate, sembré 2.400 matas. Era una producción muy buena. ¿Y el mercado total? Malo. El mercado compra todo lo que se produce, pero la situación es muy difícil porque uno puede decir, por ejemplo, una carga de yuca en este momento vale alrededor de 80 mil pesos, pero hay campesinos que deben pagar desde el lugar de su finca a el lugar donde el camión lo recoge, paga 30 mil, 40 mil pesos. De donde el camión lo recoge hasta el punto de comercialización, se pagan 10 mil, 12 mil pesos. Entonces eso ya en una carga pues se está comiendo como el 50% y de ahí pues hay que sacar lo que se le invierte en el transcurso del cultivo. Pero en ese entonces los precios en el mercado causaron de que la gente no tuviera otra alternativa, sino buscar formas de sostenerse como el cultivo de la coca. En el transcurso de los años lo que fue una solución a los campesinos poco a poco se fue convirtiendo en una problemática. Pues es así que actualmente la producción de coca no se está comprando, hay mucha producción concentrada. Y pues los campesinos nos hemos visto en la necesidad debido a esa situación de empezar a retomar lo que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros abuelos y empezar a la producción de productos de pan coger, como esa forma de ser soberanos, de no depender del mercado, sino producir en nuestras tierras lo que consumimos. Pues yo decidí hace tres años a no volver a aceptar coca. Incluso hace tres años tenía todavía unos cultivos donde pues producían algo todavía y los dejé, no los volví a retomar. Empecé con los cultivos tradicionales, lo que se ha producido siempre aquí en la región entonces. Hasta ahorita pues no me ha faltado nada, hay ocasiones donde, para comer, porque económicamente es difícil, hay ocasiones donde no hay con qué, pero igual ahí seguimos. Ya viene entendiendo de que las posibilidades de seguir viviendo y resistiendo en el territorio juega dentro de la economía campesina. Y que esto le permitía entonces encontrar una soberanía alimentaria, pero también una economía solidaria, donde se jugaba en ese papel de intercambio un nivel de solidaridad con cada uno y cada una de los vecinos, de las vecinas. En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre pero al fin y al cabo rey, mi castillo es un ranchito de embarrar, y mi reino todo lo que alcanzo a ver, por corona tengo la cara del sol. Una de las razones por las que nosotros hoy en día nos mantenemos en el territorio y estamos dispuestos a luchar por el territorio es porque acá, desde que fuimos niños, nos la pasábamos disfrutando de todo lo que nos brindaba la naturaleza, jugábamos en el bosque, utilizábamos el caño también para jugar, recorríamos toda la vereda. Lo que hoy me motiva a estar aquí fue por la gran solidaridad que encontramos en la comunidad, siendo nosotros los niños. Pues la comunidad, al mirar la situación que teníamos, entre todos nos construyeron una casa, la comunidad nos construyó una casita, todos los domingos la comunidad reunía plata, reunía forma, y nos traía en el mercado porque nosotros éramos niños, no podíamos trabajar, mi mamá estaba en embarazo de mi hermanita, y entonces era muy difícil para ella. Y mi papá pues estaba enfermo, entonces al encontrar ese nivel de solidaridad en la comunidad, eso me arraigó más, y entonces yo creo que eso como que pacta un compromiso con la misma vereda, de que, bueno, en un momento te ayudamos, y entonces en qué momento también vas a estar pendiente de ella. Eso es el motivo por el cual también llegamos nosotros aquí, porque tras una situación que pasa y encontramos la posibilidad de seguir viviendo en esta comunidad, en el cual estamos muy amañados. Los caminos, las carreteras, pues se mantienen transitables debido a que las comunidades, pues mantenemos la vía en buenos estados, debido a la organización de las comunidades, las jornadas de trabajo que se convocan. La primera vez que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, fue una escuela construida por papá y otros habitantes de esta vereda, una escuela construida con palos, con hoja de palma, y pues ahí estuvimos en medio de la tierra y todos hicieron la gestión para que viniera una profesora, y como tres, cuatro años estuvimos ahí en ese rancho de paja estudiando, y pues fue la forma, fue la iniciativa de que la educación llegara aquí a la comunidad, y pues luego con mucho esfuerzo se logró conseguir la escuela ya construida de materiales, y pues es un ejemplo que papá nos ha dejado. En esta región el gobierno nunca ha tenido en cuenta al campesinado en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, y hoy las comunidades entonces con sus capacidades organizativas, de la Junta de Acción Comunal, de las asociaciones de junta, diferentes colectivos, diferentes comités, se han planteado unas nuevas formas de gobernabilidad del territorio, de resolver sus propios problemas, de resolver entonces aquellas condiciones de vida, que hoy entonces le ha permitido encontrarse en esa dinámica de poder resolver resolver ese problema de la carretera, el problema de la escuela, el problema del puente, el problema de resolverle la necesidad al vecino o a la vecina, del enfermo, de cualquier situación que se presente, que como campesinos o campesinas, en estos territorios, podamos nosotros afrontar. En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre pero al fin y al cabo rey, mi castillo es un ranchito de embarrar, y mi reino todo lo que alcanzo a ver, pobre corona tengo la cara del sol. Hoy las mujeres han venido buscando nuevas alternativas, para poder entonces ir creando sus economías, y el campesinado se ha planteado una economía campesina, las tiendas comunitarias en un momento han jugado un papel muy importante, como también lo han jugado los colectivos que se planteaban en cada una de las juntas de acción comunal, el trapiche comunitario, el colectivo de yuca, el colectivo de maíz. En San José del Tarra, yo les contaba, llegó el proceso, el CISCA, y nos dimos cuenta, nos enseñaron de que nosotros podemos ser, podemos hacer con nuestros recursos lo que nosotros queramos, porque nosotros somos los que los producimos, y que nosotros consumimos lo que producimos. En San José del Tarra, se estaban robando unos con otros, por ejemplo, si llegaba alguien de afuera, montaba una tienda, él ponía los precios a como él quería, o sea, para los dueños de tienda, o lo que vendieran, como era una zona cocalera, todos tenían los recursos para pagar, pero no teniendo en cuenta que había mujeres que eran madres solteras, que había mujeres que no tenían los recursos necesarios, o hombres o familias que no tenían coca, que no podían con los gastos del hogar. Se vio la necesidad de transformar esa economía, de que sea una economía solidaria, que sea en beneficio de todo el pueblo. Entonces nació la idea de la tienda comunitaria, somos 30 asociados activos, el fin de la tienda no es que la tienda prospere económicamente, solo que se mantenga, pero con el objetivo principal de cubrir las necesidades de los socios, o de aquellas personas necesitadas. El Comité de Mujeres lidera una clase de economía que es la del gas. Nosotros abrimos expendio con Norgagen o Caña y nosotros vendemos el gas a precio justo, sin ganarle más o sin dejarle de ganar, pero que lo adquieran aquellas personas que no tienen recursos. Somos socias activas de la tienda comunitaria, en ella vendemos el yogur que nosotras hacemos. La tienda se encarga de comercializarlo y nos entregan las ganancias. También nos traen las frutas, nos traen el azúcar y lo que nosotros necesitemos. Entonces por eso somos socias de la tienda y por eso se generó la importancia de la tienda o se hizo la tienda como para cubrir las necesidades de las personas menos favorecidas. Les quiero contar uno de los proyectos en los que más hemos trabajado, en los que más trabajo le hemos metido a las mujeres, que es la casa de la mujer. Esto se debió a una necesidad de que no teníamos un área disponible para nuestro trabajo, entonces para que la conozcan mejor. Está en plena construcción, se ha hecho con recursos económicos de nosotras, trabajo de nosotras, con la elaboración del yogur, los fondos que nos quedan, la elaboración de las cremas, colaboración de nuestros compañeros en la obra de manos. Allá está el comedor, la cocina, es una pieza donde almacenamos. Pero además hicimos la cocina pensando en que el proceso nos viene dando muchos talleres de preparación a nivel político, a nivel de la defensa de nuestros derechos como mujeres, todo lo que embarca es un trabajo social, entonces tenemos muchos talleres, nos reunimos y en los talleres hacemos meriendas, hacemos el almuerzo y todo eso, por eso lo hicimos así. Y para acá dejamos este espacio para hacer un jardín botánico donde nosotras podamos cultivar lo que son el romero, la altamisa, todo lo que se necesita para hacer las cremas, que son ramas naturales, las hojas de coca que se necesitan sin veneno, sin fumigar y eso porque las cremas son a base de coca y marihuana, entonces eso lo necesitamos cultivar aquí mismo. El Comité de Mujeres Unidas por Equidad y Progreso de San José Altarra nació gracias a la intervención de nuestros compañeros, debido a que ellos fueron los primeros que conocieron el proceso, entonces ellos fueron los que nos vincularon al proceso. De ahí nació el Comité, que empezamos con 37 mujeres activas, trabajando y formándonos en cómo ser sujetos políticos de una sociedad, en la igualdad de género, en la equidad de género, y hemos hecho grandes cosas en beneficio de la comunidad y en beneficio de las compañeras mismas, que no callemos más, que podemos generar transformaciones, que el pensamiento de una mujer pueda hacer grandes cosas, entonces todas esas necesidades, todo ese silencio que nosotros hemos tenido que soportar, ya ha llegado la hora de que nosotros lo podamos decir y en el CISCA lo hemos encontrado. Está una parte de nuestra familia en el campo, otra parte ya en la población más urbana, entonces yo creo que es lo que nos lleva a esa identidad y a ese enlace entre campo-ciudad, esa relación campo-ciudad, y por eso es que nosotros hoy también aprovechamos y en todo lo que hacemos, en el caso mío como rapero, de enfocarme en todo lo que he vivido en el campo, en todo lo que vi en el campo, en lo que hacemos en el campo, las luchas del campesino, entonces por eso es que nosotros dijimos que nosotros hacemos un rap campesino, porque somos campesinos, trabajamos en el campo y nuestros padres y nuestros abuelos fueron campesinos también. Que a través del graffiti mostramos como lo que está sucediendo, ofrecemos alternativas de cambio, mostramos nuestras propuestas también como jóvenes, otra es el rap, que a través de la letra podemos comunicar cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra visión y también podemos hacer como digamos esa crítica a lo que está sucediendo con el campesinado y especialmente con la juventud catatumbera. Los jóvenes que vivían dentro del casco urbano se interesaron mucho en lo que estábamos haciendo, al mirar que había música, rap, entonces cuando tomamos la decisión de realizar los murales llegaron muchos muchachos a mirar qué era lo que estaba pasando y que ellos querían hacer parte de lo que estábamos haciendo, entonces le dimos aerosoles y pinturas para que pintaran. Los más pequeños se inclinaban mucho por la parte del break, del baile, de expresar digamos con el cuerpo lo que están sintiendo, de mostrar con el cuerpo también pues aquellas alternativas de cambio y de ahí nació la propuesta de sacar un colectivo de jóvenes también de aquí del municipio. El hip hop es una forma de uno vivir, es un estilo de vida, es como una cultura y le enseña a uno a ser muy muy ¿cómo se llama? Lo que uno hable sea lo que hagas en la calle, sea lo que hagas por donde quiera que vayas, entonces eso ayuda mucho a los jóvenes a través de las letras, lo que ellos quieren expresar, ellos se sienten identificados con la letra y ellos se sienten también como con esa responsabilidad de actuar acorde a sus letras, de actuar acorde a sus grafites o de actuar de acuerdo a sus obras realizadas a través del break. Con mi conciencia reconozco esta herencia campesina que en la cima grita con furor de mi madre el carácter el campo el aguante de mi taita traigo la fuerza de un motilón si hay una razón y lo llamo territorio si hay motivación y lo llamo amor propio no hay discriminación le llamo amiga a mi vecina si hay un orgullo más grande es por el hecho de ser campesina si a mis montes suenan las balas y afuera me llaman guerrillera pues me quedo contenta porque sé que allá afuera no conocen de mi gente menos de mis cordilleras desde que la historia es historia hemos venido luchando eso está en nuestra memoria y con nosotros sigue andando dando paso a la herencia que nos han dejado yo me acuerdo cuando estaba cuando estaba niño mi papá y mi mamá empezaban a hablar sobre esas luchas que ellos daban por ejemplo mi mamá hablaba mucho sobre el paro del nororiente que papel jugó ella dentro del paro mi papá también hablaba que él salió a varios paros cuando él era joven inclusive contaba una anécdota de una vez que le tocó que rambarse la cabeza quitarse el bigote y todo para que no lo reconocieran porque la policía lo había agarrado y entonces era peligroso y nosotros todo lo que hemos llevado hasta el momento es porque ha sido por herencia y yo creo que la lucha esta lucha de nosotros es una herencia es una herencia el cual bueno nuestro propósito es también transmitirla a las próximas generaciones nosotros estamos también reclamando que aquí hay una población campesina que tiene unas necesidades que reclama el territorio y que se le están violando entonces sus derechos porque es más importante la voluntad de vida que tenemos los catatumberos y las catatumberas que lo que ellos pretenden tal vez poder obtener de esta región y entonces el pueblo la población del catatumbo está en disputa está en disputa la salud está en disputa la educación está en disputa entonces de una u otra manera quien gobierna este territorio es obvio que en este en este país si el pueblo no se moviliza si el pueblo no para el gobierno no nos escucha hoy salimos conscientes a una movilización o sea conociendo el riesgo que se corre conociendo el sufrimiento que se va a tener dentro de la movilización pero también siendo muy conscientes del por qué la gente voluntariamente aporta carne aporta yuca así colectivamente entre todos recogemos lo que lo que se necesita para que la movilización se lleve a cabo cuando en los paros nosotros almacenamos todo mandamos a pedir de todas las veredas y en la tienda lo podemos almacenar mientras los camiones se lo llevan esa es una de las ayudas también nos ayuda económicamente porque hay un fondo solidario de por ejemplo de ayudar a las necesidades básicas del proceso y de ahí se toman los recursos siempre en la mayoría de los paros que han habido las mujeres nos quedamos en la casa y la tienda comunitaria nos ha brindado muchas ayudas ¿por qué? porque nuestros compañeros están mientras están afuera nosotros no contamos con los recursos para ir a comprar de contado entonces la tienda abrió una capacidad de desviado en donde mientras ellos no están ellas no suplen lo necesario porque el catatumbo es nuestro ¡buena lucha cazares! buenos días caballeros señoras y señalitos ha sido un placer nos encontramos en esta vía como campesinos del sur de Bolívar Cesar y Catatumbo hemos venido a pararnos en esta vía para que el gobierno nos escuche la única manera que el gobierno nos escuche y hacernos sentir nuestra voz de protesta es pararnos en la vía fueran a las zonas de abandono como las tiene el gobierno en las zonas rurales ahí se darán cuenta el abandono que tiene el campo y ellos haciendo sus políticas para los multinacionales para las personas más ricas y entregándoles a otros países para que lleven la riqueza que tiene este país y así que muchas gracias por su momento por su rato feliz viaje y continúen en la última movilización que estuvimos no había un promedio de mil personas de mil personas de esas mil personas estábamos muy organizadas y entonces en una próxima movilización yo creo que si nos dejó un gran aprendizaje esta para implementar una próxima después de la última movilización nosotros llegamos convencidos llegamos pues muy teníamos muy claro de que las movilizaciones iban a seguir debido al incumplimiento del gobierno debido al al juego que el gobierno ha tenido con nosotros los campesinos y pues por eso llegado llegado pues terminando de llegar del paro a los días siguientes pues organizándonos para para sembrar el cultivo y pues ya tenemos claro de que no solo este cultivo va a sostener las las futuras movilizaciones sino que hay que seguir produciendo produciendo mucho buenos días campesino buenos días donde quiera que te encuentres aquí va mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das buenos días campesino y campesina florecitas que llevo en mi corazón con orgullo con cariño y con respeto porque me lo han dado todo porque me lo han dado todo para volverme canción me saluda campesino a la familia y a todos en la vereda por favor me saluda me saluda ahí que me saluda